Icons de Naruto, ya nadie tiene. Solo la gente negra, a la que por algún motivo le gusta Naruto mucho. Tengo mis teorías, yo creo que es que como Naruto... Como Naruto creció sin padres en casa, mucha gente se identifica, ¿no? Eso ha sido muy racista. Pero no deja de ser un factor.